El equipo, si no existe ningún inconveniente de último momento, con Romero, Zabaleta, Fernández, Garay y Rojo, Vanega, Villa y Di María, Palacio, La Bessi y Abuelo. La elección de Di María es porque es un jugador que ha demostrado mucho carácter, estar muy consustanciado con todos. Es difícil la elección de Di María. Hay un solo capitán, el capitán es Messi. Más allá de eso, de acuerdo a las circunstancias, el subcapitán es Mascherano. Iremos eligiendo a la medida que no tengamos a Messi y a Mascherano, que esperemos tenerlo siempre. En los casos que no los tengamos, en este caso me decidí por Ángel, vuelvo a repetir, porque es un jugador que tiene una cosa que la tienen todos, pero que en este caso la quiero recalcar, que deja todo dentro del campo de juego. El hecho de estar clasificado nos da una tranquilidad extra y tenemos que tratar de que esa tranquilidad no nos quite de foco de entregar todo dentro del campo de juego. No tengo ninguna duda que lo vamos a hacer. Salvo el partido con Italia, después siempre estuvo Messi, más allá de que con Colombia y con Ecuador fue al banco y entró faltando 30 minutos. O sea, como dije anteriormente, no deja de ser un desafío para todos. Sabemos que es un jugador insustituible. No solamente lo he dicho yo, lo dicen todo el mundo del fútbol, puede decir que Messi es insustituible. Y bueno, pero el fútbol es un juego de conjunto y hay un plantel, hay un grupo, que sé que va a dar todo lo mejor y va a tratar de conseguir los tres puntos. Se llevan muy bien, tienen unas ganas de entrar al campo de juego y de brindar un buen espectáculo. Alejandro, estamos en vivo para Radio La Red. Buenas tardes. Buenas tardes. A esta altura de la eliminatoria, con Argentina ya clasificada, y en la comparación con las grandes potencias que van a disputar el Mundial, ¿cómo ves a tu selección? ¿Está en el punto que vos pensabas, que vos imaginabas a esta altura? De la citación original, faltan siete jugadores. Entre ellos cuatro, que son Gago, Mascherano, Higuaín y Messi, como para hacer un análisis y una evaluación que tiene que ver con jugadores que han sido titulares durante toda la eliminatoria, más allá de alguna lesión o alguna expulsión. Arrancamos de abajo, tuvimos la derrota con Venezuela, el empate con Bolivia, y bueno, tuvieron una gran reacción con Colombia en el segundo tiempo, y a partir de ahí muchas veces se dice si este partido marca, y lo que aconteció después significó que sí, que había marcado ese partido. Y el equipo anduvo bien, más allá de algunos partidos que tuvimos sobresalto, pero el equipo fue creciendo, los resultados ayudan, se trabaja con mayor tranquilidad. Y bueno, ahora veremos, luego de estos dos compromisos, nos quedan siete meses antes del Mundial, con pocos partidos, pero bueno, iremos viendo, charlando con los muchachos. Necesitaba, teniendo en cuenta, me parece a mí, si tengo que hacer una ratación con el tema de las amonestaciones, que todavía no estaba bien definido, previo a la citación de los jugadores, en el tema de que Gago no sabíamos cómo podía responder en el Clásico, y lamentablemente se lesionó, en el tema de que Lucas tiene una amarilla, entonces necesitábamos gente ahí, y con respecto al lateral, bueno, al Chapu siempre lo he tenido, a Somoza lo he visto muy bien este campeonato, muy bien, ha crecido mucho, está muy dinámico, tiene buen juego aéreo, es un jugador de personalidad, para jugar, es un jugador que tiene Copa Libertadores, tiene campeonatos, bueno, y en el caso del mercado también. ¡Gracias!